¿Qué es la campaña de la presidencia del partido? ¿Qué es la campaña de la presidencia del partido? ¿Qué es la campaña de la presidencia del partido? La parte operativa, la parte logística e informática de este proceso y estamos alistándonos para llevar a cabo la jornada del 18. También han sido informados ustedes, no voy a abundar sobre eso, del envío del material electoral y del envío que culminará seguramente el día de hoy, de las boletas electorales que ya algunos de ustedes han reportado que se armaron los paquetes acá mismo en el Comité Nacional, ante la presencia de los representantes de los candidatos y el día de hoy, insisto, culmina el envío de estas boletas para que sean repartidas a su vez en los municipios y centros de votación distritales. Este es el tema que nos tiene ocupados en la parte estructural del partido de manera muy importante. Y adicionalmente, aprovecho la ocasión para decirles que nuestros legisladores, específicamente nuestros senadores y el equipo de senadores del PAN que están trabajando en la mesa de acuerdos para llevar a cabo el dictamen de reforma electoral, pues sigue trabajando a pasos acelerados. Nosotros seguimos manteniendo la posibilidad real y estamos en un gran esfuerzo porque la reforma política electoral se concrete de manera adecuada y exitosa en los días que han sido informados por los coordinadores de los grupos parlamentarios en esta semana. He estado yo en contacto directo tanto con el coordinador del grupo parlamentario del Senado como con el resto de los senadores que están trabajando en esto. Sigue habiendo una serie de detalles que no se ha podido concretar, estamos, insisto, trabajando en eso con la intención definitiva de que se lleve a cabo un periodo extraordinario de sesiones y podamos aprobar en la Cámara de Senadores en la próxima semana la reforma político electoral para que sea enviada a la Cámara de Diputados y también aprobada de esa forma. Estamos dando la ocasión para que tanto el Instituto Nacional Electoral como los congresos locales lleven a cabo el trabajo que les corresponde y podamos enfrentar un proceso electoral 2011-2015 con una nueva legislación. El partido sigue por otro lado su vida ordinaria y hay una serie de actividades que les comentaremos que se van a dar a cabo la próxima semana y pues eso era lo que yo les quería informar.